Bueno, usted pensará que se ha dicho todo con este caso, pero no, dándole seguimiento nos hemos encontrado con varias versiones y una de ellas es simplemente tenebrosa, un tío de la joven Esmeralda Richies, que es tío por el ala paterna, hermano de su padre, ha dicho ahora que los golpes que exhibe la anatomía de la joven, los que fueron detectados por el Inasif, no fueron golpes que se propiciaron en su casa cuando ésta llegó, lo que es un asunto de lógica común y que algunos intuíamos todo iba en esa dirección, otros comunicadores se lanzaron a acusar directamente a los padres, yo no los culpo por eso, ni ética ni moralmente. Ahora bien, él está diciendo ahora, me refiero al tío, oigan que esos golpes fueron propinados propinados en la funeraria. Pero si nosotros, o si un servidor está hablando de esto frente a esa cámara ahora mismo, es porque si bien es cierto que esto puede resolver una gran laguna en la historia, o más bien en la coherencia del caso, entiéndase, que cómo es posible que tenga unos golpes, porque la hija de cualquier padre del mundo, si éste le ve unos golpes en la cara, él no la va a recibir sin ton ni son. Él, en buen dominicano, le va a caer atrás a la persona que le trajo su hija. Sí, pero también en esa misma línea, si los golpes son visibles, cómo esa persona, en este caso el profesor de matemática y el grupito con el que él andaba, iban a devolver a esa muchacha en esas condiciones. Evidente es que se estaba enfrentando a un problema. O sea, es que por donde quiera que usted lo mirara, el tema de los golpes en la cara chocaba y era un elemento disruptivo. Entonces, él dice ahora, el tío de Esmeralda Richies dice que esos golpes se los se los se dieron en la ocasionaron, más razón de que, oigan esto, de que un tal señor Ávila y su esposa son allegados a John Kelly Martínez. Digo que esto pudiera explicarlo todo, por inesperado que parezca, pero me temo que estamos a punto de dar otro giro. ¿Y por qué? Para que esta versión lo arregle todo, la del tío, y no es uno queriendo fastidiar, sino que sigue intentando al sentido común. Se siguen escuchando cosas que simplemente cuando usted las introduce en el relato, como que no proceden. Y usted dirá, guau, pero eso que él dice, aunque es macabro, aunque es inesperado, pero arregla todo. Es el eslabón perdido que faltaba para la gran explicación. Pero no. ¿Saben por qué? Porque se supone que el cuerpo de la joven tienen que llevarlo directamente. ¿A dónde? A una clínica, a un hospital, y de ahí al Inasif. Es poco o nada creíble que lo lleven a una funeraria y de ese lugar lo lleven entonces al Inasif, o que lo lleven, por ejemplo, de la clínica al lugar en cuestión y luego al Inasif. Como se trata de un caso en donde hay registro de violencia, entonces ese caso va directamente de la clínica al Inasif. Él tendría que explicar cómo se quebrantó ese protocolo y por qué entonces se decidió enviar el cuerpo de la joven del hospital o la clínica directamente al lugar de donde se iba a enterrar. Y luego se varió el protocolo y se le lleva al Inasif. Para que esa versión sea totalmente creíble y se corresponda con una sucesión de hechos presumiblemente verdaderos, tiene que explicar por qué se alteró el orden, por qué se rompió la cadena en términos cronológicos cuando lo que se supone es hospital, clínica y Inasif. Y luego ya finalmente va al lugar donde él dice que fue que se le dieron todos esos golpes para entonces vender la fachada o la cortina de humo o la farsa de que ella perdió su existencia a raíz de los golpes que le habría dado su padre. En efecto, debo decir que es coherente. Oigan bien, miren cómo son las cosas. Él tiene que explicar eso para que esa versión sea creíble. Ahora, que él diga que su padre era un padre que no infundía temor en su hija, que no se manejaba de esa manera, eso yo lo puedo creer por la manera en que él reaccionaba ante los siguientes hechos. Estaba en la playa, se tomó una cerveza, salió con unas amiguitas. Ok, porque él dice que es la madre, pero bueno. Entonces, eso me es más coherente y yo me vería tentado a creer plenamente en lo que él acaba de decir. Pero tiene que explicarnos por qué o a razón de que se quebró el protocolo. A razón de que se envió el cuerpo de la clínica a ese lugar y luego entonces Alinazif. Yo queriendo, entre comillas, ayudarlo un poco diría, bueno, parece ser que alguien mandó a buscar el cuerpo de Esmeralda intencionalmente para trasladarlo directamente en la funeraria con su segunda. Luego hacer aquello y despacharlo entonces para Alinazif. Si es así, si es así, entonces falta una persona que sería cómplice tratando de ocultar un hecho tan atroz como este. Lo que él dice resuelve gran parte del misterio, pero al mismo tiempo arroja una interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué se quebró el protocolo? Sospecho que si se responde a esa pregunta, encontraremos entonces un implicado más. En el caso es Meral La Richez y el profesor John Kelly Martínez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. La farmacia Medicar GBC. La farmacia Medicar GBC. El profesor John Kelly Martínez. La farmacia Medicar GBC. Miren, estoy muy preocupado por el tema del 9-11 y es un tema grave en todos los sentidos. Lo es socialmente porque hay que decir, no se puede ser mezquino con esto, el 9-11 fue un gran logro de Danilo Medina. Independientemente de que no sea santo de mi devoción, amén de que no me interesaba que ni él ni su apéndice Gonzalo Castillo se mantuviesen en el palacio, pero yo no tengo inconvenientes con reconocer uno de los grandes logros de Danilo Medina, que fue el 9-11. No es posible, y a este gobierno no le luce, dejar de manera no tan gradual caer el 9-11. Es un proceso al cual le vengo dando seguimiento porque tengo personas que trabajan allí y me cuentan cómo son las cosas ahí. Yo no tengo que entrar en detalles ahora por un asunto de ahorrarnos tiempo. Usted y yo sepa simplemente que en el 9-11 inmediatamente se dio el cambio de gobierno. Se puede decir que no han dado pie con bola con eso. Yo recuerdo que cuando me tocó despedir a mi madre, cuando el tema que la vi inconsciente, llamamos al 9-11, nos asistieron y la trasladaron a una clínica. Ella logró vivir un par de horas más para decir unas cuantas cosas, decir cosas que de repente el escenario hubiese sido más dramático si ni siquiera hubiese podido decir eso. Pero lo comunicó gracias a la intervención del 9-11. Entonces yo pienso, porque me tocó a mí cerca, en toda la gente que necesita, requiere la asistencia puntual del 9-11. Este es un tema humano en grado sumo. Mucho cuidado si hay un tema político y o económico detrás del desplome del 9-11. Porque si fuera así, entonces al gobierno no le luce la crítica ética y de corrupción hacia los pasados gobiernos de Danilo ni de Leónel. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquellos gobiernos había un hambre sin freno. Oh, pero qué curiosidad que a pesar de esa hambre sin freno por enriquecerse teniendo acceso al Estado, bueno, pues el 9-11, que es un asunto, un servicio muy humano, se mantuvo, fue eficaz. La gente casi no tenía queja, era al revés. El 9-11, por ejemplo, le pedía a la gente que no llamara para hacer bromas y que tuviese un criterio de la urgencia para llamar en casos en donde realmente se necesitaba una ambulancia. Pero yo no sé si el presidente Luis Abinader está al tanto. Señores, me han reportado que el 9-11 ni siquiera tiene dextrosa. ¿Saben ustedes lo que es la dextrosa? Bueno, es el tipo de azúcar que se utiliza en casos de emergencia cuando una persona tiene hipoglucemia, que es básicamente cuando baja el nivel de azúcar en sangre. Hipoglucemia, hipoglucemia, en fin, baja y necesita una inyección rápida de un tipo de azúcar que sea asimilada por el cuerpo en un abrir y cerrar de ojo. Eso es la dextrosa. Usted no puede salir en una ambulancia a socorrer a una persona que tiene niveles bajos de azúcar si no tiene en la misma dextrosa, porque habrá literalmente salido un balde. Entonces, a este gobierno, si había algo que no podían darse el lujo de dejar caer en cuanto a la calidad y al servicio, era el 9-1-1. Yo no descarto que haya un tema político detrás. Yo no descarto que haya un tema económico. Por ejemplo, algo así como que, bueno, ese sistema de ambulancias hay que dejarlo caer. Hay que dejar que esas ambulancias, digamos, no se les dé mantenimiento, porque tenemos un libreto que dice que tenemos un asunto ahí de, un ejemplo, 500 ambulancias nuevas para el 9-1-1, porque las que estaban ya no están operantes, porque están en muy mal estado. Yo digo, pero ¿cómo así que están en mal estado? Porque la simple lógica del servicio como tal te dice a ti que eso no puede ser excusa, porque precisamente porque son camionetas, bueno, no, guaguas, en fin, a las que se le da fuete, hay que mantenerlas en mantenimiento sí o sí cada tres meses. Nadie puede pensar que esas camionetas o guaguas sin mantenimiento pueden garantizar el funcionamiento. Por lo tanto, dicho mantenimiento es un asunto de sentido común. No pueden venirme ahora con que hay que cambiar la flotilla del 9-1-1. Si me dicen eso, ya yo sabré entonces que dejaron caer el 9-1-1 a redes, como se dice con premeditación y alevosía. Ah, pero ese proceso para ganarse unos cuantos millones cambiando la flotilla se hizo a costa de la vida de muchos dominicanos. Dominicanos que llamaron al 9-1-1 y que no recibieron la atención. Dominicanos que llamaron al 9-1-1, pero la bendita guagua se tardó en el camino. Fue un asunto de que tenía un desperfecto, etcétera, etcétera. Esa es la peor forma de hacerse de dinero del Estado. La peor forma es esa. Porque otras formas no conllevan que el corrupto en cuestión se manche de sangre. Eso es lo que diferencia a un simple corrupto de un degenerado. A Luis Abinader no le luce eso. Y lo irónico es que en campaña el desplome del 9-1-1 será un tema que le van a sacar en cara a Luis Abinader. Y ahí es que él va a saber si él gaspela. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!